¡Hey! Hola familia artística, acompáñame a este unboxing de los 23 Stabilo Boss, su gama completa. La marca Stabilo Boss, como hemos venido diciendo, es de calidad media alta. Para aquellos que tienen artículos de esta marca, la verdad lo podrán confirmar. Bueno, vamos a comenzar a abrir la cajita. Como pueden ver, tiene bastante protección. De hecho, hace unos videos atrás hicimos un review de la gama en tono pastel, que son 15 tonos, dejando aquí en una esquinita para que lo puedas ver. Mira nada más esos tonos. Realmente son una locura total. Imagínate toda una gama completa. Ahora sí, ya sabes, nos gusta ver más a detalle el artículo de cerca y aquí mira nada más. Tiene una punta biselada, como todos los resaltadores de esta marca, la cual te permite de dos a tres trazos diferentes. ¿Por qué decimos que es una gama completa? Porque incluye desde tonos pasteles, obviamente que no pueden faltar tonos neones. Y a su vez tonos que no incluyen en sus otras gamas, que son estos de aquí. Realmente son tonos indispensables para poder hacer tus atuntes. Y no podemos olvidar que también incluye su propio organizador, lo cual es bastante chévere y práctico. Porque imagínate tener 23 resaltadores y no tener dónde guardarlos. La verdad que Stabilo piensa en todo. Si estás adentrándote al mundo del Studi Grand, de la chica o el chico de los plumones, la verdad que invertir en esta marca no sería en vano. Porque como te digo, es una gama bastante completa que te brinda todos los tonos posibles. Ahora bien, vamos a hacer los respectivos swatches en nuestra Bullet Journal, que también sabes, los tenemos disponibles en nuestra tienda. También hicimos un pequeño review, te lo voy a estar dejando aquí en una esquinita. Recuerda que todos los artículos utilizados en este video se encuentran disponibles en nuestra tienda. Puedes mirar más a detalle nuestros artículos accediendo a nuestro catálogo en WhatsApp, que el link lo encuentras acá bajito en la descripción. Ahora sí, vamos a ver un poco más de cerca los tonos. Como te digo, puedes hacer de dos a tres trazos diferentes. Mira nada más la intensidad de los tonos. Lo genial de estos resaltadores es que son a base de agua y para nada que se van a traspasar a la siguiente hoja. Entonces eso es genial porque siempre nos preocupa de que hacemos una carátula y resulta que al lado de atrás se traspasa y la verdad que con estos resaltadores no te va a pasar. Ahora vamos a proceder a hacer como que una pequeña idea de carátula para probarlos un poco más a detalle y que puedas verificar que no se va a traspasar para nada. Lo bonito de estos resaltadores es que podrás hacer una infinidad de combinaciones por todos los tonos que te brinda. Y como te digo, mira nada más, no se va a traspasar. Ahora bien, ¿qué esperas para adquirir los tuyos? Recuerda que realizamos envíos a todo Ecuador por medio de Servientrega. Hasta aquí fue todo por el video de hoy, espero que te haya gustado y nos estaremos viendo la próxima semana. Coméntame qué te gustaría estar viendo por aquí. Bye, bye.